Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Zenctorun. El matrimonio es lo que más lamento, pero ahora es solo para mi amante. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Zenctorun, uno de los actores más populares del mundo de la televisión, es conocido por su carisma y sus exitosas actuaciones que han fascinado a la audiencia en la pantalla durante años. Sin embargo, se sigue hablando tanto de la vida privada del famoso actor como de su éxito en su carrera. Torun, que ha estado en la agenda con sus impactantes declaraciones en los últimos días, compartió sinceramente sus pensamientos sobre el matrimonio y lo que ha cambiado en su vida. El matrimonio es lo que más me arrepiento, pero ahora vivo solo para mi amante, dijo Torun, sorprendiendo y conmoviendo a sus fans. El matrimonio fue una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, pero también fue mi mayor arrepentimiento, dijo Torun, llamando la atención sobre las dificultades y decepciones que experimentó en su vida matrimonial. Admitió que el matrimonio le dejó profundas cicatrices y que este proceso fue mucho más desafiante de lo que pensaba. El famoso actor afirmó que el matrimonio no le trajo la felicidad y la paz que esperaba y lamentó mucho esta decisión. Se sabe que Zenctorun prefirió estar solo durante mucho tiempo después de que terminó su matrimonio. Torun, quien se dedicó a su trabajo y desarrollo personal, anunció recientemente que un nuevo amor había llegado a su vida. Al afirmar que esta nueva relación tiene un gran significado para él y ha cambiado su vida radicalmente, Torun dijo que ahora se concentra completamente en su amante y vive para su felicidad. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, te amo.